Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Y la cámara? ¿Y la cámara? Vale. Así. No. Así. Bueno, nada. No sé. Bueno, ahí. ¡Comenzamos! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa, Wyatt? ¿Dónde estoy? Esta no es mi casa. Vamos con el ángel. ¿Por qué le dicen nazis? No es mi esperanza hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas. Vaya, entonces la esperanza desapareció. Me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los Dat Yishud se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad, y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora, puede que seamos los últimos en visitarlo. O sea, caminada verdaderamente ridículo. ¿Cómo quiere jugar a esto? ¿Usted va ahora y yo les digo, no? ¿Por qué no vas tú primero, Wyatt? ¿No es que quieres morir? ¿Tú andabas con la lloradera? Pero a ver, ¿tú no andabas con la lloradera de que quieres morir? De que, ¡ay, ay! ¿Por qué no me morí yo? Bueno, que le dé por culo. Vamos por allá. ¡Qué bonito! Ya se acabó el arma, ya se acabó el arma. Vamos por allá. Mientras ustedes hablan, yo voy a echar un tapuzón. Ok, bien. Había un camino y yo aquí nadando con el filipollón. ¿Puedo aguantar, por favor? Oh, sí. Oh, sí. Señor Vlascovich, enséñame su arma láser, por favor. ¿Cómo te gusta ver mi arma láser, de verdad? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Me gusta el merketengue. Me gusta el merketengue. A ver. Uy, ¿cómo te gusta mi láser? El láser que suelta mi arma láser. Joder, pero qué pesado. Ya voy para allá. Es que me cortas todo el rollo. A ver. Estoy aquí investigando por si hay algo en la agüita. Hola Giovanni. Es que ya va, chicos. Si no leo bien... A ver, vamos a ampliar esto porque es que no veo bien. Vale, ahí. ¡Joder! Giovanni, muchas gracias por seguir a la manada. Bienvenido. A ver, a ver, a ver. Vale, vamos con Seth porque de verdad que está un poquito pesado. ¿Me puede esperar? Estoy nadando. Déjame nadar. Ya, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué quiere? Ahí. Este es el prisma Datsyisut que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Por qué no cambia? ¿Más ve? Ahí, ahí arriba. ¿Por qué no cambia? Voy a intentar poner esto en marcha. ¿Cómo es posible? Este es un lugar antiguo. Uno de muchos. Los Datsyisut construyeron sitios como este antes de que la humanidad conociera la brújula. Cuando tienes un propósito firme, cuando hay gente que comparte tu causa, todo es posible. ¿Me entiendes? ¡Oh! ¡Joder! ¿Dónde me dijo que pusiera el arma que estaba pendiente de la cámara? ¡Ven a las bobinas con el láser! ¿Qué son las bobinas? A ver, bovino es una vaca, una ternera o eso, un bovino. Eso es un bovino. Una bobina sería lo femenino, pero las vacas ya son femeninas. No, me voy a dejar de decir estupidez. Supongo que me tengo que poner desde este ángulo. Porque Ah, pero lleva las bobinas o estas cosas. Venga. Ah, amigo, venga ya. Ah, pero me estoy quedando sin cosas de esto. Sin energía en el arma. Vale, son escaleras. Ahora me quedé sin verdad esta. Ah, que se me... Que se me acaba. ¡Venga! Pero si me estás distinto a cargar. A ver, a ver, a ver. Momento, 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 momento. Momento, momento. ¿Dónde puedo yo cargar esto? Porque es que... Eh... ¿Cómo te lo explico, compañero? No me... No me digan que tengo que agarrar... Dispararle a este... Luego a este... Subo a este... Cargo de este... No, pero es que no me da. Vale, cargo de este... Aquí... Venga. A ver, a ver, a ver. Ya, que me... Esta parte no me está gustando porque es muy pesada. Venga. ¿En serio? Esto no me gusta. No me gusta. Ven. Momento. Stop. Voy a esperar que todo se cierre. Porque ya me tiene verde. Ahora sí vamos en orden. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ostras. Ocho. Joder. Ah, vale. Uh. Que me caigo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mira. No. Necesito cargar. Oh, que buena. Vale. Vale. Arriba. Arriba. Bueno, yo soy qué, ascensorista o qué leches. Diario de Ramona. 14 de septiembre de 1941. Dolor insoportable. No paro de sangrar. ¿En serio? Solo eso va por... Vaya mierda de diario, de verdad. ¿Quién escribe en su diario eso? ¿A escribir eso no escribe nada? ¿Qué canción tan bonita, de verdad? Es una canción muy bonita. Mira, 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 un robotcito de juguete. Me cago en la verga. Esto me lo llevo. Esto también me lo llevo. Esto también me lo llevo. Esto también me lo llevo. A ver si me puedo llevar lo que sea. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Un momento. Esto tiene que ser en un orden. Esto tiene que ser en un orden. Esto tiene que ser en un orden. Un orden específico. ¿Qué es esta, verga? A ver. A ver, a ver. Primero. A ver, esto me lo llevo. Esto es para mí. A ver, a ver. Comenzamos con este. Vale, este es bueno. Este es bueno. Luego viene este. No, este es malo. Vale, vale. Entonces, este y luego aquel. Este de aquí. No, este no. Este. Vale, este es bueno. Este es bueno. Vale. Luego ahora sí vendría este, ¿no? Perfecto. Luego vendría... Este de aquí. ¿Dónde está? Aquí, este. Yo, aquí tengo que interactuar con... Me cago en la verga. Espérate, espérate. Espérate. Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. Anya, es un tren de transporte de tropas del frente africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de supersoldates de última generación de calavera. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos supersoldates. Interceptamos el tren de transporte de tropas. Localizamos al científico jefe. Probamos su identidad y la usamos para que Blaskovic ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. Oye, cuando dices interceptar un tren de transporte de tropas nazis, ¿cómo vamos a hacerlo? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. ¿Y cómo vamos a parar el tren? Fed, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es muy potente. Podríamos llamarlo uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto te detendrá cualquier cosa. Excelente. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh! ¡Una armadura! ¿Puede que quiera esto para usted, Capitán Blaskovic, pero me lo pienso quedar? Eso mejor para Caroline. ¡No, me cago en...! Por favor, dime que puedo re... Es que reinicio el nivel. Se lo juro que lo reinicio. A ver, primero reinicio, punto de control. ¡No me jodas! Reinicio el nivel. Lo siento, de verdad. Lo siento, pero es que... Me da curiosidad. ¡No, me cago en la... No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Vuelve rápido. Es que ya va. Estaba haciendo esta... A ver, a ver. Capítulo. ¿Por qué capítulo iba? ¿Por qué capítulo iba? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale. Joder, qué susto. Antes de entrar, submarino. Entraba en... Atrévete, sí. No, 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 no. Joder, tengo que hacer todo lo que hice en el directo antes... Me cago en su padre. Pero es que... Solamente porque no hice lo del triángulo primero. Qué asco estoy sintiendo en este momento. Qué asco estoy sintiendo en este momento. Mira, voy a saco. Voy a ir a saco. Es que estoy asqueado. Es que estoy asqueado. Mira, toma por culo. Va a tomar por culo. Sí, sí, sí. Ajá, alemanes. Que digo nazis, no alemanes. Toma, tú va a tomar por culo. Toma, tú va a tomar por culo. Toma, tú va a tomar por culo. Que me quedo sin vida. Me quedo sin vida por querer hacer todo a saco. Bueno, bueno, bueno. Es que estoy... Estoy cabreadísimo. Estoy cabreadísimo, en serio. Estoy cabreadísimo. Estoy cabreadísimo, cabreadísimo, pero... Santa madre de Dios. No, ven. Este es para tomar por culo. Bueno, pero ¿de dónde es? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué los juegos tienen que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... No, es que no hay... Tengo que hacer el nivel... Tengo que hacer el nivel completito. Pero completito, 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 enterito. ¿Cómo te gusta el nivel enterito, de verdad? Ay, Dios mío. ¿Y si tengo que recolectar las cosas que ya había tenido? Me cago en todo, en serio. Munición. Aquí no hay nada. Me voy. Me cago en todo. Bueno, 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 bueno. ¿Escudo? Me cago en todo. Cuchillo. Granada. ¿Tasqueado estoy? Pues sí, bastante. Giovanni, bebe, bebe, supertú. A ver. Mira, vida, perfecto. Vida, que no necesito ya. Es que estoy muy molesto. ¿En serio? ¿Por qué tengo que hacer todo el nivel? Abrimos. Abrimos. Creo que no se me queda nada mentira. Por aquí. ¿Dónde es que estaba la entrada? Me paso tus leyes malítimas por el trasero. No, espérate, 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 espérate. ¿Dónde es que era la cosa? Por aquí había una habitación. Es que no entiendo. Es que no recuerdo. Ah, no, ya va. Esta. Aquí. Me cago en su padre. No te... Mira, 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 mira. Ahí. Vale. Aquí recogemos todo esto. Esto aquí. Esto por aquí, 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 por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ya estamos al 100% de coso, de este, de escudo. Y aquí elegimos esto. No. Cortamos. Listo. Pasamos. Al parecer... Oh, qué bueno, qué bueno. No tengo que... Vale, vale, vale. No tengo que agarrar los coleccionables ni nada parecido. Entonces, perfecto. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Escutito, no necesito. Vale, abrimos. Ay, qué asco, de verdad. Qué asco tener que hacer esto otra vez, porque, bueno... Pues porque me salta una cinemática sin yo... Bueno. Ya, pero aquí yo no tenía ya... Espérate, 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 espérate. Aquí yo ya tenía la mejora. ¿Dónde está mi mejora? ¿Dónde yo agarré la mejora? Mira, de verdad. Mira, de verdad. Eh, me la suda. Me la suda. Me la suda. Bueno. ¡Dispara! Ah, mira, que... No puede ser. No puede ser. Eh... Mira. De verdad. Qué asco. ¡Qué asco! ¡Oh! Es que me molesta tener que hacer esto corriendo, porque... Porque exactamente la... Todo lo que tengo que hacer. ¡Increíble! Increíble, de verdad. Increíble, increíble, increíble. Excelente. Espectacular. Es que estoy cabreadísimo. Es que estoy cabreado, pero de una manera... Es que ni se imaginan. ¿Dónde está? Veamos. Venga, ya. Venga, ya. Venga, ya. Y seguro... Estoy haciendo todo esto por... Y... Y eso es una estupidez. Lo que voy a hacer es una estupidez. Venga. Ah, ya me quedé sin batería en esta vez. A 13-14. A 13-14. Listo. ¿Tiene que seguir vivo? Listo, por aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Es que estoy perdiendo... Aquí estoy perdiendo un tiempo, pero es que ni se imaginan cuánto tiempo estoy perdiendo aquí. Por tener que hacer todo el nivel en serio desde cero. No, 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 no. ¿En serio? ¿Se pones a cargar ahorita? ¿En serio? En un nivel que no me mataron ninguna vez, en un... Respira, 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 respira y paciencia, respira y paciencia, vamos a hacer las cosas bien porque haciéndolos corriendo la estoy cagando, venga, toma tontito, en la cara, venga Uy, 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 me estoy poniendo muy nervioso y de mal humor Cassie, muchas gracias por ese like y muchas gracias por compartir el directo ¿Quién tiene hambre? Pues yo lo que tengo es un cabreo de tres pares de narices A ver, también vamos a repetir el like que creo que no se nos saltó, no lo escuché Increíble, es que es increíble, es que es increíble, en serio, en serio, en serio Toma la cara Toma, muere Toma 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 Venga, 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 venga ya, coba. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y no pues. Venga, venga, venga. Bueno. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, y siguen vivos, en serio, pero... Ya está. Ahora tengo que conectar con el chisme de radio de Klaus. Que lo dan por culo. Mira, es que me las sudan mucho si estoy dejando cosas atrás. Eh, ¿dónde está mi arma? Eh, vale. No, esto no es. Toma, toma por culo. Esto toma por culo. ¿Qué? Ah, las balizas de antena. Baliza. Baliza. Eso suena bien. Ah, mi madre. Me salto la cinemática. Me la salto, 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 me la salto. Muevete. Muevete. Media hora en directo. Y no he hecho nada porque todo lo que hice lo tengo que repetir. Por una estupidez. Y estoy seguro. Estoy segurísimo que es una estupidez. Y me pone de mal humor. Este tipo de cosas me pone de mal humor. Venga. Vale, como dicen ustedes, que empiece el espectáculo. Estaba esperando que llegara este momento. Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra. Pero todo ocurrió muy deprisa. Mataron a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron. Sí. ¡Hombre, muévete! ¡Hombre, muévete! Me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los Dad Yishu se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad. Y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo. ¡Hombre, muévete! ¡Déjeme ver! ¡Advertencia! ¡Hombre, blablabla, blablabla! ¡La base! Y ya está. ¿Qué ha dicho? Hay una cámara de transición. ¡A la sala principal! ¿Ha dicho no se quede advertencia? ¡Vaya! Las instrucciones son antiguas y borrosas. Esto es para llegar a la sala principal. No reconozco los símbolos. ¡Déjeme ver! ¡Vaya Style! ¡Déjeme ver! ¡Vaya! ¡Vaya Summer! ¡Los ya se convierte! ¡P ese andro diferentísimo Col da ¡Maldrosa! ¡Investigación magnética! ¡Vale, hecho! ¡Joder! ¿Eh? ¿Esto es real? Ah, sí. ¿Qué es? Eso de ahí. Es la cámara secreta. Primero tenemos que activar los campos magnéticos. Construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Ok, ¿está preparado? Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Me lo aguanto, por favor? Oh, sí. Oh, sí. Señor Vlascovich, enséñame su arma láser, por favor. Ahí. Este es el prisma de G-Shoot que justo... Que le den por culo. Voy a intentar ponerte esto en marcha. Este es un lugar antiguo. Uno de muchos. El cálculo de G-Shoot como este. Antes de que se conociera la fe, tienes un propósito de gente que comparte. Hay todos los propósitos. El cálculo de G-Shoot. El cálculo de G-Shoot, el cálculo de G-Shoot, el cálculo de G-Shoot, el cálculo de G-Shoot. ¡No! ¡Venga! ¡Vaya arriba del malo! ¡A la plataforma de elevación! ¡Uf! 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 Una razón para no matar a la gente, de verdad. Una razón. Una sola. Una sola es la que necesito para no matar a la gente. Una razón para no matar a la gente. Una razón para no matar a la gente. Ahora es que incluso fuera del agua era muy lento. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Por lo que vamos a ver ahora. Sí, sí. Canta la cancioncita. Cántala. Cántala que te la sabes. Eso es. Muy bien. Cago en su padre. Ajá. La primera. Esta. La segunda. La tercera. La tercera. La cuarta. La quinta. ¿Qué me dan? Estoy bastante impresionada. ¿En serio? Ah, no. Un coleccionable. Reactor portátil. Reactor portátil. Estoy intentando poner en marcha de la casa santa rara. Parece que necesito algún tipo de gesto esférico para insertarme en este cuerpo. ¿Cómo que reactor portátil? ¿Han mejorado el láser con un rector portátil que recargará la batería sin necesidad de...? No sé si valió la pena. Yo creo que sí. Pero creo que no. De cierta forma tampoco valía repetir todo el nivel por eso. De verdad. Vale. Una hora. Una hora de directo. Para eso. Ahora sí. Lo siento. Es que soy muy tiquiris-miquiris con ese tipo de cosas. Ahorita que lo pienso también, visto en perspectiva... ¡Cállate la boca! Que estoy hablando con mi gente. Visto en per... En perspect... Visto en perspectiva... No pude haber hecho fuera de casa. Ya llega el tren! ¡Virgen Santa! ¡Oh, Dios, Dios! ¿Está viendo eso, capitán? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¡Nos hemos cargado el puente, señor! ¡Nos lo hemos cargado con su gran bola de metal mágica! ¡Oh, Dios! ¡Carolite! ¡Hemos parado el tren! ¡Voy a dejar al capitán! ¡Está preparado y listo para entrar en acción! Recibido. Sigue trabajándose. ¿Ves? ¡Guayat! ¡No te te escucha una merga! ¡Súbele al Discord! ¡Ah, muy bien! ¡Madre! ¡Sigue con lo suyo a pie! ¡Veará un uniforme totalmente blanco! ¡Oh! ¡Vale! Tengo que buscar a alguien vestido de blanco. Y... No sé más. Ya me perdí. ¡Oh! Mejora del fusil de asalto. ¡Lanzacohed! Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, bueno, pero... Hola. Me acaban de dar en toda la cara con un explosivo pesado. Mira. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Yo quiero saber... Me gustaría saber... ¿Qué es lo que me cago? Hola. 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 Ah, ya lo maté. Vale. Ah, muy bien. Eh... Espérate. Me gustaría saber... ¿Qué es lo que quieres de mí? Aparte de hacerme el delicioso. A ver, por aquí. Aquí no hay nada. Hola, buenas. Permiso. Permiso. ¿Quién está aquí arriba? Por favor, identifíquese. Hola. Hola. ¿Es alguien ahí? ¡Hostia! Mira. Yo, con las torretas... No. No, no me llevo. No me llevo. Así que te tengo un regalito explosivo. Ah, muy bien. Me explota en la cara. Vale. Vale. ¡Hostia, compañero! Fíjate con el culo para afuera. Fíjate con el culo para adentro. Voy a abusar de tu cuerpo. A tope con las granadas. Hola, buenas. Vale. Tengo que seguir por aquí, pero antes... Ah, no. Es que ya subí por aquí. Es lo mismo. Vale. ¡Oh, no! Se acaba de caer un nazi. Sí. Ya, que estoy un poco mareado. Ya. Espera. 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 No me jodan que me acabo de caer aquí. ¡No puedo subir! Bueno, 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 bueno. Ahora. 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 Ahí. Venga, ya. Diario de Ramón. 5 de enero de 1942. Parece que el nazi no tiene muchos reflejos. Lo descubrí al atropellarlo cuando el semáforo estaba en rojo. No sé qué me pasó. Era mediodía y la gente estaba mirando. Me fui lo más rápido que pude. Tengo que reducir la frecuencia de mis ataques o me pillarán. A mí me da por pensar... Fíjense, fíjense la cosa. Porque ella habla... Parece que el nazi, como si fuese un solo nazi. Entonces, si comienzas a pegar todos los audios, pareciera que le está haciendo la vida imposible a un solo nazi. Entonces, lo único que me produce pensar es, pobre nazi. Ahora me da pena ese nazi porque las cosas que dice, que lo apuñalé, que lo ahogué, hasta que sus ojos me lloraron, que lo besaron, no sé, las cosas así como lo atropellé. Un montón de cosas. Entonces, como dice, el nazi, en vez de los nazis... Bueno, quién sabe, quizás sí le está haciendo la vida imposible a un solo nazi. Pero me parece tan... tan ofuscado. Pero es así como... Mujer, pero... Cuánto odio. ¿Por qué solamente contra uno? Vale, por aquí. Oh, ok, ok, ok. Mi... Lo que quiero hacer mención es solamente que... Porque es solo contra uno. Cuando pueda hacerlo contra... Hombre. O bueno, sí, no sé. Ah, mira. Y están tranquilitos ahí, salvándose entre ellos. Vale. Continuamos por... Creo que por dentro, ¿no? O por fuera. Por dentro. Venga, por dentro. ¿Quién hizo así como zombie? ¡Zombies! ¡Sexuales! Vale. Ok. Eh... Por aquí no. Por aquí. Por aquí. Estoy un poco mareado con todo de cabeza... O de lado. ¿De cabeza o de lado? Mira, me puedo ir por aquí. ¿Qué es eso? Eso... Ah, no sé por qué está a tope. Mira, un documento. Menos mal que soy curioso. Me dicen el Alex el curioso. Y curioso, Alex. Nada por aquí, nada por allá. No me gusta que no haya enemigos. Ah, mira. Es que estos robots... Este robot se va a despertar. ¿Cuánto apuestan? Mira, mira, mira cómo... Este robot se va a despertar. Ah, no se despertó. Qué tontito. Qué tontito. Sí. Señores dicen que son tramperos. Ah, mira. Puedo ir por aquí. Ojo. Por aquí. No, por aquí no. Escucho a alguien a punto de caer. ¡Oh, pobre compañero! Al agua. Es que estamos calados. Nadie lo va a salvar. ¿Para qué... ¿Para qué hacer que siga colgado ahí? Ramona. 9 de julio de 1943. Parece que los nazis están hechos de bacon. Lo descubrí cuando 9 de ellos se quemaron vivos en un local nocturno. Se puede llegar muy lejos con candados y gasolina. Mi padre olió la gasolina del abrigo. Le mentí. No debe saber lo que he hecho. Es demasiado sensible. ¿Ves? Aquí... Ven, aquí hace referencia a los nazis. O sea, ahora sí admite que fueron varios. O sea, que puede que la Antelibus sí sea un solo... Y lo compraron con bacon. Esta mujer está enferma. ¿Un euro a que no? ¿A que no qué? ¿A que no qué? ¿A que no se despierta? Pues no, eso no se vale. Lo estás diciendo después de que ya vimos que no se despierta. Ya no vale. Ya no vale. Ya no vale. Perdiste un euro. Así te lo digo. Que también te digo, un euro... Pudiste haber apostado más. Ajá. Estoy viendo para ver... Estoy viendo para ver. Estoy viendo a ver si encuentro... Hola, buenas. ¿Alguien que está vivo en esta parte del tren? ¿Alguien? ¡Oh, sí! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Bueno, 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 pero vamos a ver... Uno lo voy a utilizar con la torreta esta de aquí. Listo. ¿Tú lo leí? No, 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 no leí tarde. Me debes un euro. Nah. No lo leí tarde. Lo leí justo a tiempo porque cada rato estoy... Estoy volteando a ver los comentarios. Muerto, cabrera. Ah, tenemos a alguien ahí. Mira, 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 mira. Cabeza. Bueno, 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 no, no, no. Me están robando tiros, me están robando disparos. Espérate. Cargamos aquí. Ponemos aquí. Creo que si le doy con la pistola puede ser un poco más preciso. Ponemos el silenciador porque nunca está de más un silenciador para no ser bulla. No, no le estoy dando ninguno. Ah, pues creo que lo maté. Uy, pues sí le estoy dando. No. Toma en la cara. Estoy utilizando una pistola como francotirador Qué arroche De verdad Hasta ahí hemos llegado Hasta ahí me ha llevado la economía Para utilizar una pistola Como francotirador Aquí tenía un francotirador Ay, me cago en la verga Me cago en la verga, de verdad Es que solamente estas cosas me pasan a mí Estas cosas me pasan a mí Vale, eh Ponemos aquí Vale Me siento estafada Tengo más de dos minutos de haber Escrito ese mensaje A ver Pues esa parte pasó hace mucho Más de dos minutos Entonces me está dando la razón Que no quiero esta arma No me gusta porque no puedo correr con ella Más bien Tengo La forma de verificarlo Cuando termine el directo O por lo... No sé si a las personas Que están viendo el directo Pero a mí Me sale exactamente el minuto El minuto con los segundos incluso Que se escribió el comentario Cuando termine el directo Voy a revisar el comentario Voy a revisar el comentario Y bueno Si sale exactamente en ese minuto Pues Créeme Créeme Que yo Cumplo con Pagarte el euro Cumplo, o sea Yo no tengo ningún problema Pero si es que sale en el minuto Si es que sale en el minuto Vale ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Ya revisé todo por acá ¿Por aquí qué hay? Ah, por aquí también puedo salir Uy, uy, uy Ahí De ahí van a salir Estos bichos que son mutantes Metálicos ¿Cuánto apuestan? Vamos a apostar otra vez Estoy segura Que me leíste tarde Bueno, bueno Calma, calma Eso lo verifico yo Después de que termine el directo Si tienes razón Tienes razón Pero si no la tienes Tienes que admitirlo A ver Vale Nos vamos Mira, mira Un trofeíto Soldado de oro ¿Cómo llego yo Hasta ese tren? A ese vagón ¿Qué digo? Pues creo que tengo que ir A la parte Exactamente Donde están Lo que digo Que van a salir Pero tiene que ser Desde allá arriba Vale, vale, vale Ok Por aquí Entonces lo siguiente Tenemos que subir aquí Tenemos que subir aquí Luego aquí ¿Vale? Maldito nazi espacial Qué buen insulto De verdad Bueno, pero Pero, pero, pero Ah, ya Tengo que picar Ya Tengo que picar Tengo que cortar Pero ¿Por qué estamos? Perfecto Soy el mejor soldador De la segunda guerra mundial Mira Más francotirador Perfecto ¡Uy! ¡No! Miguel, muchas gracias por ese like Claro que ya no dejo más nada No Tu perrito Quieto ¡Sit! Hasta el muerto Hasta el muerto No que te mueras Venga Me voy Eh, Ángel Muchas gracias por ese like también Vale, helicópteros Venimos por aquí Cuidado Hostio Hostio Vale Agacho Uy Pero cómo te gusta De verdad Wyatt Cómo te gusta Cómo te gusta El palo que lo remueva A ver Vale Cambio aquí Es que no vas a encontrar Mejor soldador que yo Eh, imposible 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 ¡Uuuh! ¿Es que me muero? Vale, perfecto Vale, por Cuidado 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 Venga Cuidado Cuidado Por aquí Por aquí Por aquí Pero 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 vamos a ¿En serio? A tope Perfecto ¡A tope si no! Pero No me jodan No me jodan En serio Pero Ahí tengo un buni Esto Esto es muy rico Mira, así se monta Ahí se montó Espérate 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 Pero Me cago en su Bueno No lo vale Bueno, bueno, bueno Ya saben dónde estoy Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije? Pero Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, que se rompe la piedra esta Ya va, espérate Que se me acabó la munición Bueno, bueno, pero Pero Pero, 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 pero Mira, mira, mira Toma, tontito Toma, toma Toma Pero Oh, eres más fuerte que el odio Bueno, bueno, bueno Santa madre de Dios Le he bajado Toda la munición que tengo Sigue de pie, hijo de perra Nada Ya, ya se cargó toda la munición Mira Toma 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 Todos en la cara Todos en la cara Como le encantan los balazos en la cara Ah, ya se murió Se murió, se desmayó Le di un bajón de azúcar Y se murió Oh Qué forma tan estúpida Es Qué me está pasando últimamente Con las granadas y los juegos Qué me está pasando últimamente Con las granadas en los juegos También te digo que deberían dejar Deberían dejar de poner Las granadas Para lanzar las granadas Donde se cambie el arma Es que no Para mí no tiene sentido Toma 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, mira Ahí hay uno Vale ¿Quién más? ¿Quién más? Hay alguien más No lo veo Míralo ahí Que no se me mueve la mira Listo Listo Vale Avanzamos Bueno pues Pero Mira Dios ¿En serio? No tengo munición Yo digo que tú Sudo Por eso se deslizan los dedos Y te matas Sin querer No Porque es que Si se me deslizaran los dedos Vale Pero es que no Vale ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Oh Ni todo avanzar Ni todo avanzar Ni todo avanzar Cambio de arma ¿Dónde está el bicho este? Pero Venga Eh What? Muerto Se acabó Que no Que no Que no No me gusta Ah ya va Yo tengo para cargar aquí Ojo Espérate Que eso sí me acuerdo Vale Eh Pues No tengo munición de nada No tengo munición de nada Mira, mira Uy Me caigo Venga Y siguen Pero Es que no paran No paran No paran No descansan Míralo, míralo, míralo Mira, tengo un regalito Explosivo A ti Espérate que estoy cargando Toma Eso es No toman por culo Se acabó Por aquí no hay nada Mira, por aquí tenemos municiones ¡Municiones! Vida Perfecto Atención Delante tiene un edificio Que es un punto de control Nazi Parece fortificado Y menuda arma tienen Menuda puya Tiene ¡Hostia! Bueno Joder A quemar ropa Nada Bueno, 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 bueno Qué forma tan estúpida De gastar munición Lo tenía quemar ropa Y no le pegué ningún tiro Qué forma tan estúpida De gastar munición Vamos a ver cuál es El punto de control Supongo que será ese, ¿no? ¡Hijos de Perra! ¡Hijos de perra! ¡Ah! Y no los maten No, que me maten Eh, que me maten Va a quedarme aquí Que me maten Es que Es acojonante Es acojonante O sea, les lanzo Les lanzo un misil Les lanzo un misil Un lanzagranadas Un lanzacohetes Una verga de estas ¿Y no los mato? ¿En serio? ¡Epa! Por si acaso yo te digo Bueno, bueno, bueno Toma, cabeza Es que quiero ir a saco Porque esta parte O sea, demasiado pesada Demasiado pesada En serio Toma Listo Y hay mucha gente Mucha gente En esta parte Se libera a este Espérate que cambie el arma Paro cohetes Paro cohetes Recargo No tengo para recargar Más cohetes Perfecto Ahí lo maté Oh, lo maté Fácilmente Qué bueno Me ahorré la munición Munición Me lo harré Munición La munición Bueno, me quedé en por culo Buenas, Miguel Bienvenido Bienvenido Compañero Toma la cara Munición Estúpida forma De morir ¿What? Pues sí Una estúpida forma De morir Porque ni la entendí Me caí Me caí por el borde Por la explosión ¿En serio? Creo que fue eso ¿No? Toma regalito ¿En serio? ¿Que no mueren? Joder Ah, lo he cargado Lo he cargado Lo he cargado Listo Muerto Se acabó Franco Aquí Dos tiracos Cabeza 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 Joder Ah, que sigue vivo Venga Listo Oh, que me lanza Me lanza La Mésil Bueno, 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 bueno Me está tocando bastante Los huevacos El hombre de los misiles The man of the mice Ah, es que no tengo más Que me mata Vale Recargo A ver A ver A ver Ok Perfecto Continuamos Vamos a ver si podemos hacer esto Con esta arma Listo Porque es que de verdad ¿Qué suena? Míralo 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 Vale Ok Fue más rápido Que la última Sí Menuda Folla La que tienen Menuda Folla Folla La que tienen Folla Folla Toma, ahí está Ahí está tu arma Poderosa Ahí está tu arma Poderosa Menuda arma La que tiene ¿Quién? ¿Yo o ellos? Porque yo tengo un arma Pero Que no me caben los pantalones Bueno, bueno Que me están matando Que me ¿Qué están matando? ¿Qué me están matando? ¿Qué me están matando? Pero ¿Pero de dónde? Ah, míralo Cabrón Hay mucha gente aquí Hola ¿Puedo salir? Venga ¡Deposicione! ¡Deposicione! ¡Ostras! 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 ¡Oh! ¡Que me maté! Ah, está a tope Mi arma Vale ¿Dónde está El que me está Disparando misilitos? Me cago Acabo de gastar Un cuchillo Pero es que me Me parto Del culo Que me voy a matar Otra vez En serio Que me voy a caer En serio Me está marcando Algo por allá También Hay alguien Escondido A ver ¿Será que puedo avanzar? ¿Me dejan avanzar? Es que Tengo media hora aquí Porque siguen Llegando enemigos Putos nazis De verdad Mira Vale Tengo que recolectar Municio Mira Listo Listo No dejo nada No dejo nada ¿Verdad? Creo que no Aquí Por aquí ¡Uf! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Asoma Querido Asoma Querido Querido Qué asco Cómo pude Far Que no me gusta Esta arma No me gusta Allá abajo hay algo Allá abajo hay algo Venga Venga ¿Por qué Give up? ¿Por qué Give in? It's not enough Never Ever Querido En los huevos En los huevos ¿Viene por aquí? No Me engañó ¡Hostia! Que sigue vivo Pero Vale Qué asco Que yo había dejado Parte de su cabeza Vale Vamos a romper Esto aquí Vale Tope Perfecto Vale Supongo que tengo que aguantar Ah, no, mentira Tengo que entrar por Ah, muy bien No Venga 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 ¿Listo? ¿Me puedo ir? Vale Ok Las mejores soldaduras No van a encontrar el mejor trabajo de soldadura En el mundo Oiga, he encontrado un lugar donde le puedo dejar más cerca del vagón del Nautica Baje por el interior del punto de control y nos vemos fuera En la pasarela que va por debajo del puente Quería hacer una gracia y me salió una morisqueta ¡Oh! ¡No puedo salir! ¡Qué asco! Ah, pero se recarga solo, ¿verdad? Cierto, se me olvidó A ver Pero hay que darle chancecito Hay que darle chancecito ¿Quién está por aquí vivo? Míralo, míralo, míralo Qué asco Cómo se mueren Es asqueroso Nunca había visto un juego tan violento ¿Cómo que a tope? ¿Cómo que a tope si acabo de...? Bueno Ah, perdigones Esta cosa Que no Vale Bueno, bueno, bueno Pero qué recibimiento, de verdad Así como reciben a la visita Así como reciben a la visita Bueno, son de la visita No, no, no Bueno, bueno, bueno Vale Eh, por aquí no hay nada Mira, por ahí hay algo Voy a arriesgarme A hacer esto Esto muy arriesgado No lo intenten en casa Ostras ¡Oh! Pero, guayas Eso fue exageradamente arriesgado Ajá, pero Mira, lo voy a hacer fuera de cámara Pero Al otro lado Había una escalera Entonces ahí Eso me lleva a otra cosa Pero eso es lo que yo digo O sea En esta clase de juegos Uno no sabe cuál es el camino Principal Entonces, fíjense Yo pensé que el camino principal Era la escalera Y me lancé para el otro lado Pero fíjense que el camino principal Era este Ay, cómo me enfruta eso La vida de verdad Me la enfruta así Con todo tipo de fruta Con piña Con manzana Con pera Estúpida forma de... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué no se...? ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Qué me importa? Eh, vale ¿Quieres que te dé un beso? Si esa es tu forma de pedirme Que te dé un beso Pues me lo dices A mí me gustan las cosas Que sean directas A mí me gusta que me hablen claro Bueno, bueno ¿Quién es el graciosito? Agarra ¿Listo? ¿Listo? Vale Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí En verdad No planeamos jugar Wolfenstein hoy En verdad Quería jugar Doom Pero mañana jugamos Doom O jugamos Batman No sé Lo que se me han toqué Lo que me dé Y mañana Por jugar No me entiendo Muchas gracias Por haberme acompañado Lo que pasa es que Quiero comenzar a jugar Doom También Porque no he jugado Los nuevos Doom O sea, yo no he jugado Doom Desde 1900 Desde 1900 O sea, con los primeros Doom Los que eran así Todos planos Todos feos Todos De PC Pero eran los primeros Doom Entonces Yo no juego Doom Desde entonces Entonces quiero Quiero nada Echarle un vistazo A los nuevos Doom Y nada Nos vemos mañana Ya saben Paseo por la descripción Hasta mi redes sociales Hasta mi música Andrés Amor Y si les gustó Vamos a perderme De like Y nos vemos En el próximo Directo Les quiero muchísimo Bye 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 Gracias.